Bueno, pues es un gusto recibir aquí al joven diputado priista Jorge de la Cruz Nieto. Él ganó su elección por el Distrito 15 en Celaya, en Celaya y Villagrán. Y bueno, pues les ha cambiado el panorama, Jorge, ahora con el tema de la reelección, las nuevas reglas electorales. Aunque veo a muchos que siguen haciendo lo mismo que antes, incluso pre-campañas antes de tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos ven a través de todos los medios que tienen. Varios temas a tratar contigo, pero vamos al electoral primero y luego platicamos de otros, si te parece, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo les mueve a los partidos el panorama, el hecho de que ahora hayan estas nuevas reglas de juego, más inclusión de mujeres y además el ingrediente de la reelección? Los veo preocupados y nerviosos a muchos. No sé, en lo personal me parece que deja las reglas muy claras. Creo que estábamos inclusive un poco más nerviosos antes que no había estas reglas a través de las cuales se podían reelegir los distintos candidatos. Y de esta participación de las mujeres. Digo, aparte en el Partido Revolucionario Institucional, por estatutos, hace mucho que está la inclusión de mujeres en un 50%. Entonces, creo que por lo que hace a mi partido, me parece que no debe de haber tanta sorpresa. Yo te repito, creo que nos dejamos más tranquilos. En alcaldías a nivel horizontal me parece que no, en la parte de regidores sí, esta parte es nueva, pero me parece que hoy contamos con los perfiles adecuados para que podamos perfectamente abanderar a 23 candidatas a presidentes municipales y 23 candidatos hombres a presidentes municipales también. El tema de la reelección, ¿cómo lo sientes? Pues, bueno, me parece que también es una manera como partidos y como políticos de empezar a rendirle cuentas a la ciudadanía, de poder evaluar a los mejores perfiles de cada una de las posiciones para, en el caso de que hayan dado resultados, pues poderle dar continuidad a ese trabajo y lo mismo, pues en el caso de que no estén dando resultados, pues creo que la respuesta debería ser mandarlos a su casa a estudiar un poquito más y que después puedan sí volver a participar. Pero hablando realistamente, la gente sabe poco qué hace un diputado, ¿no? Tanto sí que los vemos tratando de hacer campaña como otros políticos, ¿no? Repartiendo cosas y despensas y ese tipo de asuntos. La labor legislativa como que no está aquilatada en este momento, ¿no? No sabemos por qué. Quizás porque no tenemos un poder legislativo absolutamente independiente aún, ¿no? Me parece que sí es una de las tareas pendientes del legislativo, pero sobre todo tarea de los diputados. Para nosotros ha sido uno de los grandes trabajos como diputado que he hecho, ha sido el invitar escuelas, el participar en foros, en diversas entrevistas, conferencias, acudir a la academia, etcétera, para informar justamente cuál es el trabajo que hacemos a colonias, a comunidades y que sea eso lo que se puede evaluar. Hemos procurado en lo mayor de lo posible no caer en esa parte de entregar cosas que a nosotros no nos corresponden. Nuestra labor es muy específica. Es sí la de representar y de repente gestionar para la ciudadanía, pero sobre todo legislar y fiscalizar los recursos públicos del Estado. Y es en donde hemos procurado que la gente conozca ese trabajo y que en base a eso sea lo que nos evalúa. Por ejemplo, ¿qué piensas de este cada vez más abierto y evidente empleo del cargo, de los recursos que da el cargo, de las facilidades que da el cargo para autopromoverse? Lo vemos en el caso de Diego Sino Rodríguez Vallejo. Lo vemos en el caso de varios alcaldes que están en el cargo y que están usando los recursos públicos. No le quita eso equidad a la contienda. Y no vemos al árbitro electoral muy tibio al respecto. Me parece que sí. Creo que sí. Ya hay reglas muy claras que podrían perfectamente aplicarse. Digo, por ejemplo, para el caso del alcalde San Miguel de Allende con sus espectaculares y de algunas otras cosas que también denunciamos en su momento sobre Diego Sinoé, etcétera. Me parece que sí debiera de ser mucho más fuerte el posicionamiento de los órganos electorales y de sobre todo las sanciones al respecto para que empecemos a tomar esta ley de instituciones y funcionamientos electorales en serio y que no sea nada más una serie de buenos deseos. Me parece que sí en algún momento rompe con la equidad con respecto a otros posibles candidatos. Es un truco muy viejo. Conocí una revista, me anuncia y yo salgo y sale mi rostro, como hizo Ricardo Villarreal. Por cierto, mencionar algo. Publicamos un reportaje sobre eso y nos llegó un oficio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato pidiéndole a Zona Branca que por favor le informara al IEG dónde estaban todos y cada uno de estos espectaculares. Como si fuera la chamba de los órganos de comunicación hacer la tarea del IEG. Le respondimos, bueno, pues ahí está la nota, la publicamos, ese es nuestro trabajo. El de ustedes es ir a investigar, ¿no? Claro, hacer la investigación. Es una simulación también de parte de la autoridad electoral hacer esos jueguitos, ¿no? Al rato van a decir, Zona Branca no nos informó, no tenemos pruebas. Exactamente, creo que está muy evidente. Además, es muy fácil de detectar y es muy fácil de hacer la investigación. Creo que sí vale la pena hacerse de los elementos que sean posibles para recaudar más información. Pero también está la tarea de investigación por parte de los órganos electorales. Creo que hablando específicamente de la reelección, donde debería estar la no paridad, me parece, con respecto a otros candidatos, es donde el candidato va a ser evaluado. Yo sí dudaba mucho sobre si debían o no pedir licencia. Me parece que al final si vas a pedir reelegirte para un mismo cargo, pues evidentemente tendrás que cumplir con el mismo cargo y ser evaluado por la chamba que estás haciendo en ese mismo cargo. Recuérdanos cómo quedó finalmente. ¿Qué va a pasar con los alcaldes? ¿Qué va a pasar con ustedes, los diputados? Alcaldes y diputados tienen que pedir licencia cuando menos o a más tardar un día antes de que inicien las campañas electorales y regidores y síndicos no. ¿Y qué pasa con los procesos internos de los partidos? O sea, un alcalde puede jugar dentro de un proceso interno de su partido desde el cargo. Exactamente. ¿No hay desventaja en eso? Pues me parece que pudiera ser una desventaja para los dos lados. Ahora, lo que tenemos que limitar es el uso de los recursos públicos. Me parece que es ahí donde debería estar la limitación y no en cuanto a dejar el cargo. Pero el alcalde de León está convocando el día de hoy a una reunión de todos los comités de colonos de León. Les pusieron camiones pagados con recursos públicos para llevarlos a la velaria en León. Y ahí se va a echar un discurso donde lo que pretende al final del día es la reelección. Evidentemente eso está completamente fuera de la ley y son las cosas que sí debiera devaluar la ciudadanía. El cómo accedes a estos cargos. Si desde un inicio lo estás haciendo fuera de la ley, lo único que podemos esperar es que cuando ejerzas, pues evidentemente lo vas a hacer fuera de la ley. Entonces creo que sí es algo donde la ciudadanía debería ser mucho más participativa e informada al respecto para el momento en que llegue la toma de decisiones. ¿Tú, por ejemplo, querías reelegirte como diputado? La verdad es que, digo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, me encanta la política. Siempre voy a hacer política, esté o no en un cargo de elección popular o en un cargo de servicio público. Y pues será la ciudadanía y mi partido quienes tengan que evaluar mi trabajo para saber si me corresponde repetir dentro del legislativo. Pero lo más importante es que tú quieras, porque si no quieres o quieres ser candidato a alcaldesa de Zelaya, ya no, ya dejas el espacio, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? ¿No hemos construido esta cultura de legisladores que se especializan, se profesionalizan, como en otros países? Creo que apenas va a empezar, digo, con esta posibilidad de reelegirse, creo que apenas va a empezar. Creo que habrá muchos legisladores que sí estén buscando la reelección. Y te repito, yo en lo personal, ya sea en lo local, en lo federal, o en mi propio municipio, estaré sirviendo y ayudando en lo que sea que pueda yo hacerlo. Lo he dicho también abiertamente, y esto sin afán de romper ninguna ley electoral, uno de mis más grandes sueños al participar en política sí ha sido el de ser alcalde de mi ciudad. Creo que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, pero será en su momento. Creo que sí vale la pena como hacer esa acotación, pero mientras tanto, si podemos ayudar en cualquiera de los otros espacios, ahí estaremos aportándole a la gente, sobre todo si estamos dando resultados a la gente, sea mi partido, pero sobre todo a la gente de Guanajuato. Bueno, y sería muy interesante preguntarte, y ahorita lo voy a hacer, sobre el tema de cómo estás viendo la región por la que eres diputado, asolada por el auge de la delincuencia y una delincuencia muy violenta, la zona, el corredor a paseo Celaya-Salamanca, ahí está tu diputación. Pero antes de abandonar los temas legislativos, el sistema estatal anticorrupción. ¿Quedaron ustedes satisfechos con lo que se aprobó, con lo que se negoció, con cómo quedaron las cosas? Vimos que el techo siempre fue lo que se logró a nivel federal, como si Guanajuato no pudiera ir más allá y se ató mucho a eso. Sí, nos ha costado mucho trabajo, precisamente, ver en qué parte sí podíamos romper el techo y en qué parte no. De hecho, estamos todavía a la espera de saber si no vendrán impugnaciones por parte de órganos federales, que creo que no debiera de haberlos. Era muy restringida la legislación a nivel federal, no nos permitía mucho, pero dentro de lo que pudimos realizar, me quedo muy satisfecho. Creo que creamos una gran base, te lo puedo decir como secretario de la Comisión de Gobernación, junto con la presidenta también de la misma comisión. Estuvimos trabajando muchísimo en las mesas, en las comisiones, consultando especialistas, etcétera. Y me parece que hay una gran base. Definitivamente esto, como muchas otras legislaciones, a lo largo de los años tendrá que irse modificando y apretando las tuercas en donde haga falta que se aprieten. Pero se supone que este era un gran parteaguas, que hemos hecho leyes contra la corrupción desde la época de Miguel de la Madrid y que no se ha frenado la corrupción. Me parece que este sí es un gran parteaguas. Me parece que esto sí establece una gran base a través de la cual se empiezan a dar autonomía a ciertos órganos, donde se incluye ya la participación ciudadana, donde se sancionan ahora también a particulares. ¿Muchos cuestionamientos al fiscal anticorrupción? Hay muchos cuestionamientos, pero me parece no en cuanto a la forma y a los requisitos que se le establecen, sino en la posibilidad que existe dentro de uno de los transitorios a que repitan quienes hoy están dentro de... Y que no se les conoce ninguna hazaña en materia de lucha contra la corrupción. Exactamente. Esa es la misma duda que nos ha quedado a nosotros como grupo parlamentario. Es donde vamos a procurar, junto con el resto de la oposición, que no sea así. Sin embargo, si escapa un poquito de nuestras manos, pues estos nombramientos se van a dar a raíz del 2018, muy probablemente con un nuevo gobernador y con una nueva legislatura. Pero dentro de lo que pueda estar dentro de nuestras manos, vamos a procurar que no sea así. Pero nos vamos a echar la elección con estos funcionarios. Que no se repitan estos funcionarios y ojalá, si a nivel federal avanza esto, que también esto se replique a nivel local y que podamos hacer los nombramientos previos a las nuevas elecciones. Bueno, ahora sí vamos a otros temas, Jorge. La violencia y la inseguridad que vive el Estado. Muy comúnmente, autoridades como a los que les toca combatir frontalmente el delito, gobernadores, alcaldes, que tienen el manejo de la fuerza pública, gobernador y alcaldes, mejor dicho, dicen que la culpa es de las leyes, las leyes que aprobaron ustedes, los diputados. Y vemos un peloteo ahí, mientras el problema crece. Y creo que lo menos que podemos pedir es que los hombres de la política, los que tienen a su cargo las instituciones, pues no exhiban estos desacuerdos, sino que los resuelvan en mesas de negociación y le entreguen a la población políticas eficientes, políticas que den resultados. ¿Cuál es tu opinión de esto? Me parece terrible la situación que estamos viviendo en el Estado de Guanajuato. Me parece que contamos con todos los elementos legislativos y un marco jurídico fuerte para que se puedan ejercer estas acciones. Yo lo he dicho ya en muchas ocasiones, cada momento en que se nos ha pedido por parte del Ejecutivo que se modifiquen leyes con el fin de proveerles a ellos mejores elementos, se ha hecho en los términos que ellos lo han solicitado, y sin embargo no vemos la misma respuesta por parte del Ejecutivo. No vemos policías ministeriales mejor capacitados cada día, inclusive corporaciones policíacas municipales. Lo que vemos es una deficiencia. Ellos culpan muchísimo al nuevo sistema judicial en torno a la materia penal, pero me parece que mientras no tengamos policías que lleguen a los lugares de los hechos y recaben la evidencia como se tiene que recabar y sigan todos los procesos que se tienen que seguir, pues evidentemente vamos a seguir teniendo delincuentes libres. Ahorita particularmente, Jorge, creo que es un tema que no podemos eludir. Se ha dado una ola de asesinatos de policías, jefes policíacos y elementos de las corporaciones, que bueno, pues está repercutiendo muy fuerte en la moral de las propias corporaciones. Lo vemos en Salamanca, lo vemos en Celaya, donde tú eres originario. Y el mensaje del gobernador y del secretario de Seguridad ha sido los municipios tienen que atender a sus policías, tienen que cuidar que no se corrompan, tienen que pagarles bien. Pero en cambio, cuando se decidió hacer el cuartel militar, sí fue el gobernador a exigirles a los alcaldes que pusieran dinero para el cuartel militar. Y ahora los deja solos con su problema. Es mi opinión, pero no sé qué piensas tú. No, exactamente, y terrible, porque además hay municipios que además sí tienen el mando único, que están vinculados y coordinados completamente con el Estado. En muchas ocasiones, Álvaro Cabeza de Vaca ha hablado de esta coordinación que existe entre municipios. Y hoy vemos cómo... Ellos tienen el mando en Celaya, tienen el mando en Salamanca, tienen el mando en... En Villagrán, en otros municipios, exactamente. Y es para algunas cosas sí, pero para algunas otras cosas no. Vemos cómo inclusive a nivel estatal también hay infiltrados dentro de las corporaciones, denunciados por ellos mismos, señalados por ellos mismos. Vaya, si es un tema que se está presentando en el Estado y se está presentando en los municipios, me parece que es algo que se tiene que atender en consecuencia, coordinadamente entre Estado y municipios, que se tienen que limpiar a las corporaciones. Estamos viendo que los controles de confianza no están funcionando. Se tienen que buscar algunos otros elementos a través de los cuales se pueda garantizar que quienes estén operando los temas de seguridad en el Estado, pues sean gente confiable, leal hacia las corporaciones que puedan ejercer este trabajo. Evidentemente, por ejemplo, en Celaya hay muchísima deficiencia en cuanto a alimentos, no hay el número que se requieren, Infopol no está teniendo las solicitudes de ingreso necesarias para cubrir con la demanda, porque a la gente le da miedo ya participar en la policía, porque ya no sabes ni de dónde te va a venir. Ya no nada más es luchar contra la delincuencia, sino luchar contra los de adentro y con una carencia técnica, profesional, de capacitación muy grande, que me parece que sí deben de empezar entre Estado y municipios, subsanar, porque si no, esto va a ir cada día peor. Bueno, y ustedes no pueden sentar al Procurador y al Secretario de Seguridad en la Cámara a comparecer. Ya está Ruiz Esparza, fue a México a responder por el socavón y aquí hay una sobreprotección del PAN a los funcionarios públicos. Completamente. No puede la oposición negociar eso, ser un poco más insistente. La verdad es que creo que hemos sido muy insistentes y yo lo he platicado con el coordinador de mi bancada, que al final es quien tiene la voz dentro de la Junta de Gobierno para que así se haga. Y bueno, yo no te podría hablar de cómo se llevan a cabo las decisiones dentro de la Junta de Gobierno, la verdad es que hoy ya no me toca eso. Cuando te tocaba, ¿cómo era? Creo que cuando me tocaba logramos grandes cosas, lo que en su momento había, lo que en su momento había era, por ejemplo, poner el ejemplo nosotros en temas de transparencia y procurar un Congreso abierto, un Parlamento abierto, que ya lo hemos logrado, establecer líneas básicas sobre el sistema estatal anticorrupción. Recordarás que en un primer momento el PAN pretendía ir solo con una muy acotada reforma constitucional en donde la oposición nos hicimos valer y a partir de ahí avanzamos todo en unidad y de manera unánime. Atendimos esos temas y había la posibilidad del diálogo. No sé en estos temas cómo se esté llevando a cabo. No sé si exista cerrazón por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Que no les informan sus coordinadores. O falta de... Sí, 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 desde luego, pero te repito, al final el trabajo se desarrolla al interior de la Junta de Gobierno. Seguiremos insistiendo como grupo parlamentario que comparezcan sobre todos estos dos funcionarios a rendir cuentas desde el programa Escudo y su efectividad hasta el procurador. Exacto, ¿no? Exactamente. A ver, Agosto presenta por primera vez masacres masivas, el arrojar cabezas en un nabasolo, en una yuriria. Como en la peor época de Felipe Calderón. Exactamente. O sea, vamos a dejar que Guanajuato se nos deteriore así sin que los políticos que manejan el presupuesto público y las decisiones institucionales hagan un esfuerzo. No, desde luego que vamos a hacer un esfuerzo enorme. No nada más en el presupuesto, en la parte de auditorías, en la parte de exigir comparecencias de estos funcionarios. Y lo hemos exigido, por lo menos en lo particular, si no están a la altura de la chamba, me parece que ya es necesario un cambio. Lo dijimos el día que se presentó el cambio de Diego Sinue, que justamente fue el día que mataron al director de policía de mi ciudad. Se da cambios en desarrollo social para impulsar a un delfín, pero no se dan cambios en materia de seguridad cuando justamente... Es ahí donde están las prioridades, ¿no? Así pareciera que así están las prioridades para la acción. Eso preocupa de los alcaldes que se quieren reelegir porque ya no están cuidando los aspectos sustantivos de su función. Exactamente, y es ahí donde viene y se descompone de repente todo el Estado. Bueno, Jorge, pues seguiremos platicando de estos temas. Muchas gracias, claro que sí. Y ya cuando definas qué vas a hacer en las elecciones de 2018, también nos platicas. Claro que sí, muchas gracias. Por favor, Eduardo de la Cruz Nieto es diputado por el distrito número 22. 15. 15, perdón, Celaya y Villagrán. Diputado de mayoría del Partido de la Revolución Institucional. Vamos a una pausa, continuamos hablando de política, pero en otros terrenos. Está con nosotros el licenciado Ángel Ávila Romero, quien preside la mesa directiva del Consejo Político Nacional del PRD. El tema de las alianzas es ahí una de las cuestiones más candentes, de eso vamos a hablar. Regreso en un momento.